Bueno amigos, pues aquí estoy en mitad de la nada. Esto es una ciudad comercial donde hay bastantes locales, pero muchos vacíos. Estoy buscando el número 55. Bueno, todo esto es muy misterioso. Bueno, para que veáis los sitios donde suelo estar. Pues esto debe estar abajo. Voy para abajo. Bueno amigos, pues esto es Vida de San Roberto. También movilidad bajo techo. Bueno, no os podéis imaginar la cantidad de redes Wi-Fi vulnerables que hay por aquí. Pero un montón de redes Wi-Fi vulnerables. Esto que estáis viendo. Este es un programa. Este es un programa Password Wi-Fi que detecta las redes vulnerables. Realmente las redes vulnerables son aquellas redes cuyas las claves del router son públicas. Y la gente no ha cambiado la contraseña del router, la que viene de fábrica. Ahora, ¿qué significa? Pues que aquí en este centro de oficinas hay tres redes, VLAN, que son vulnerables y que de hecho acabo de comprobar que efectivamente. A ver, yo no necesito datos. Esto simplemente lo he hecho para ver cómo de eficaz es esta aplicación. Que lo es. Que lo es. Este es el LX2. Y aquí estoy haciendo un poquito de word driving. Chicos, cambian las contraseñas. Bueno, pues ya he terminado de la visita con una clienta súper simpática. Me la pasa muy bien. Y antes de irme voy a buscar un baño en este laberinto de todo. Porque he visto algunos servicios por algún lado. He visto algunos servicios por algún lado. No sé dónde estarán. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, Julio. Ahí lo veo. Esa señal es inequívoca. Ahí está. El final del paseo. Bueno, pues este es un sitio, la madre curioso. La cantidad de sitios para negocios. Pero está bastante desaprovechado. Un tapicero aquí. Bueno, pues ya estoy fuera. Parecía que hacía bueno, ¿verdad? Pues no. Ya hace... Se está poniendo nublado de llover. Y... Por cierto, voy a revisar la documentación. Y ahora lo que toca es buscar un autobús. O sea, es la operación 2. Vamos a abrir la aplicación Movit. Y a buscar. Bueno, pues después de estudiar distintas posibilidades. Este es el CISI de donde he estado trabajando. He visto que me sale mejor gracias a la aplicación Movit. Que, por cierto, la aplicación Movit ha desbancado totalmente a Google Maps. Porque Google Maps antes tenía los mapas. Y demás. Mapas de recorridos de autobuses. Autobuses interurbanos. Que son los que más me interesan. Google Maps tiene recorridos urbanos. Pero ahí si sales de Madrid. Y si vas a otra localidad. Que es lo que yo quiero hacer. Pues no. Ahí no lo tiene nuestra querida aplicación. Así que amor eterno a Movit. Me parece fundamental. Tiene los horarios. Tiene todos los trayectos. Lo único que a veces. Claro, Movit. Te localiza lo que tú buscas. Por ejemplo, yo quiero ir de aquí a aquí. Y te dice. Ah, pues mira. Tienes que coger este autobús. Y luego este otro autobús. Pero luego. A veces yo prefiero hacer solo un transbordo. Que coger dos autobuses. Prefiero caminar un kilómetro. Que tener que caminar más. Entonces eso no lo entiende Movit. Y bueno. Pues a veces tienes que hacerte tus componentas. Para poder ahí. Y bueno. Ahorrarte trayectos. No por ahorrarme dinero. Sino porque. No quiero esperar dos autobuses. Prefiero esperar a uno solo. Y caminar más. Y una para el autobús. Que por cierto. No sé a dónde va. Es el 567. No. Este no me interesa. Bueno. Vamos a seguir mirando. Esta es una zona noble. Donde las hayas. Mirad qué casacas. Mirad qué casas chavales. Con esos dos perros ahí. Diciendo. Este es mi territorio. No eres bienvenido. Lo siento amigos. No soy un. No soy una amenaza. Pues esto es por donde tengo que caminar. Como decía antes. Estoy combinando. Estoy combinando la grabación de. Con el iPhone. Porque. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pues con el iPhone estoy. Y la aplicación Mubit. Perdonad el dedazo. O digo. Cuando veo el dedazo. Con la aplicación Mubit. Veo. Pues. Por dónde voy. O por dónde tengo que ir. Para coger. Mi transporte. Transporte público. Para. Pero no puedo grabar. Y no puedo mirar el mapa continuamente. Y no puedo mirar el mapa continuamente. Porque yo soy de los maniáticos que va mirando el mapa continuamente. Y ahí es donde la GoPro. Bueno. Hace sus bondades. Ya tengo la batería a tope. Cargadita. Para grabar esta. Querida crónica. En movilidad. Ayer. El unboxing del Mifi 4G. Muchos me dijisteis que se veía borroso. Cierto. Lo grabé con la carcasa. Y es un rollo lo de la carcasa. Porque tienes que andar limpiando. Y. Como no se vea bien. Pues se ve una bruma. Bastante molesta. Cosas de. De este. Cosas. Cosas del oficio de. De videojuegos. Y bueno. Pues. Aquí estamos amigos. En movilidad. Hoy me llega. Por cierto. Hoy me llega. Tengo muchas ganas. ¿No? De ver el router 4G de Amena. De ponerlo en marcha. Y de hacer mi primer test de velocidad. Y luego cuando salga. Pues. Usar ahí el. El Mifi. En movilidad. Con la sim de Amena. Y. Y ponerlo en funcionamiento. Para. Para ver. Sus bondades. Es el. Lo que he venido a llamar. El reto 4G. De Amena. Vidas en recto. En movilidad. Mira, mira, mira. Aquí hay un bus que me interesa. 573. No sé si. El 573 es. Estoy viendo una película. Que se llama. El proyecto Almanac. El proyecto Almanac. Sí. No había el 573 aquí. ¿Por qué me engañas? Sí. Esto es un engaño. Bueno. El proyecto Almanac. Que es una película grabada en plan videoblog. Está curiosa, ¿no? Bueno. Un videoblog. Más bien con una cámara de vídeo. Y son de unos chavales que inventan una máquina del tiempo. La película está bastante bien. A ver. Todos los tópicos. De las películas. De viajes en el tiempo, ¿no? Que al principio todo muy bien. Pero luego te. Te empiezas a. Empiezas a cargarte cosas. Bueno. Ya estoy más cerca de mi destino. Carritos amigos. Estoy cogiendo con los dientes. En la GoPro. La verdad que me vendría muy bien un arnés de cabeza. Pero la gente me miraría aún más extraño. Por aquí es por donde voy. Y doy gracias a Dios de que no está lloviendo. A ver. Que esto me lo he complicado porque he querido. Porque había una parada de autobús. Mirad un estadio abandonado. Qué guay. Bueno, a lo mejor no es tan abandonado. Simplemente está ruinoso. A ver. No, no, no. Está abandonado. Qué chulo, chicos. ¿Habéis visto esto? El campo está totalmente con hierbas hasta arriba. No mal que no hay nadie, sino alguien me diría. ¿Qué estás haciendo aquí? Mirad las gradas. Qué guay, ¿eh? Está grabando. Mirad, mirad. ¿Qué sería esto? ¿Qué sería esto? Hay un canal de YouTube que me recomendó el amigo lector, que es de un tipo, un tipo de Barcelona creo que es, que se dedica a grabar lugares abandonados. Hombre, esto es muy interesante, ¿eh? ¿Hace cuántos años de esto? Lo han vallado, pero a lo mejor sería un campito de fútbol o de tenis o de qué tú vas a ver. Bueno, ¿cómo se llama el canal ese de YouTube? Bueno, es un tipo que se dedica a visitar lugares abandonados, que por lo visto es una especie de moda, y la gente visita sitios abandonados e incluso pasa la noche en ellos, ¿no? Y ahí, alrededor de esa práctica, se me ha olvidado el nombre, ¿no? Alrededor de esa práctica hay una especie ya de cultura, de subcultura, donde hay videojuegos, y libros, ¿no? Una película típica es, para ellos, una película de culto para ellos es Soy Leyenda. Soy Leyenda es una película que refleja un poco los ideales de eso de ir a lugares solitarios y abandonados. Y me parece, me parece muy, muy curioso. Bueno, aquí tenéis más de este rincón curioso, ¿eh? Me parece súper, súper, súper curioso. Bueno, pues el proyecto Almanac, por comentaros un poco y amenizaros mi paseo, bueno, debería hacer un periscope, la verdad, ¿sí? Pero para hacer un periscope necesito, necesito más de un teléfono, chicos, necesito, no sé, cuando salga el iPhone pequeñito, a lo mejor, no puedes estar mirando los mapas y grabando un periscope a veces, eso no es factible. Bueno, pues, digamos que todo lo graban con una cámara de video, como documentando algo importante, como son los viajes en el tiempo. Entonces, usan GoPros, usan cámaras de video y, bueno, no lo suben a internet, pero es casi lo que les falta. Bueno, aquí tenemos un invernadero. Bueno, la aplicación me permite utilizar, la aplicación de Mubit me permite utilizar la brújula. Decía que me permite utilizar la brújula, lo cual para mí es súper importante, ya que si no, no sé hacia dónde voy. Mirad qué invernadero más chulo. Muy bien, la verdad es que esta zona parece más Inglaterra, Estados Unidos, ¿no? Esos países que tienen tantísimo espacio. Ostras, esto está cerrado, chicos. Esto está cerrado, por ahí no se puede pasar. Voy a tener que tirar por otro lado. Voy a seguir más adelante hasta la rotonda. Según Mubit, por aquí podría pasar, pero los vecinos lo han cerrado. Con buen criterio, seguramente. Y yo no puedo ir hasta arriba, así que tendré que tirar por aquí, por Valle del Tena. La siguiente rotonda a la izquierda, y allí estará mi querido bus 573, que me dejará en Príncipe Pío. Y una vez estando allí, pues si todo va bien, pues grabaré un periscope para delicia de vosotros. Alguno quizás me diga. ¿Alguna vez habíais visto un colegio de gente rica? Pues mirad. Esto es un colegio. Esto es más allá de un colegio privado. Esto es un colegio para la beautiful people. Eurocolegio Caspi. Yo me voy acercando a mi destino. Madre mía, qué instalaciones, eh. Parece casi una universidad privada. Pues... Este es un colegio para la nobleza. Enfrente del pabellón deportivo Rey Felipe VI. Este es un pedazo de pabellón deportivo de calidad. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!